Bueno, ya estamos aquí, como siempre, parte 2. Parte 2, la parte 1 saldrá por aquí arriba. De las noticias actualizamos todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Siempre, pues, un poco diseccionado en el Barça, ¿eh? Porque aquí somos del Barça y no nos escondemos de absolutamente nada. No lo comenté, pero el árbitro catalán Estrada Fernández se ha querellado contra Negreira por el caso este de los supuestos pagos al vicepresidente de los árbitros. Algunas variables del contrato de Lewandowski que están levantando ampollas a gente y un poco su estado físico. Y, ojo, la idea que tiene el Barça para ingresar algún que otro dinero con la pérdida, porque al final es una pérdida económica de bulto, el tema de la Europa League. Todo eso y mucho más aquí, como siempre. Así que, bueno, un fuerte like, suscríbete y al lío. ¡Vuelto! 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 Cada vez se pone esto de un color más oscuro, más feo. El árbitro catalán Estrada Fernández empieza una querella contra Negreira por corrupción. Recordad que Xavier Estrada Fernández es árbitro de Bar y ha puesto una querella criminal en contra de Enríquez Negreira y a su hijo por presunta corrupción debido a sus asesorías al FC Barcelona. Un capítulo más de esta mancha gigante que se está añadiendo a nuestro dosier de imagen. Una mancha más que se nos está otorgando todo, como si nosotros hubiéramos comprado, como siempre os digo, árbitros o hubiésemos hecho algún tipo de estafa. Ya sé que aquí vendrán a madridistas como siempre a decir no sé qué, si le pagabais por tal. Bueno, en fin, yo me creo lo que me diga mi club y sobre todo lo que está investigando la Fiscalía, que no es al Barça precisamente. De hecho, en esta querella el propio árbitro dice que con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del Barcelona, esta acusación apunta a que Enríquez Negreira, que era vicepresidente y desempeñó un cargo de tal año a tal año, pues se embolsó X dinero a través de su empresa Dasnil. Igualmente se dirige esta querella contra su hijo Negreira, Javier, que era gerente de la empresa y que prestó servicios de coaching a árbitros activos al tiempo que los acompañaba desde el hotel hasta el estadio donde tenía que arbitrar. Espera que la investigación abierta por parte de la Fiscalía pueda arrojar resultados de corrupción sobre los responsables porque al final no se entiende mucho y, como bien dice el señor Estrada, dice que podría haber afectado de manera positiva al Barça en el tema de arbitrajes. Hay muchas críticas al árbitro, sobre todo a Estrada Fernández, porque nadie del comité arbitral ha querido denunciar porque, repito, nadie sabe de nadie que haya sido untado como quieren vendernos y, de hecho, ya le están lloviendo palos por parte también de Iturralde, exárbitro y todo, diciendo que es una falta de respeto a los árbitros que arbitraron durante esa época señalarlos como los señala Estrada Fernández porque se quereía porque, según Estrada Fernández en su cabeza, puede haber habido corrupción. Esto es lo triste de todo esto, ¿no? Puede haber habido corrupción y el señor Estrada lo considera así. Entonces, ¿en qué lugar deja a tus compañeros? En muy mal lugar. Irá para largo esto. Desde el club me transmiten que esta querella puede que todo haga, que todo se retuerza un poco más, pero quieren ver el recorrido que tendrá en el juzgado, quieren ver qué recorrido le dará la fiscalía a esto y están seguros que se podrá derimir responsabilidades contra quien sea, pero que el Barça, en su investigación pertinente que está haciendo, también está buscando irregularidades. También se sigue afirmando que no ha habido ningún tipo de ejercicio extraño durante esas temporadas, sobre todo porque no sería para nada evidente. Por cierto, si vais al registro mercantil, todo aquello de que dicen de que Laporta le subió el salario a este señor es mentira. Solo hay que ir, gracias a Dios, en España tenemos un registro mercantil de las empresas y lo que han facturado y tal, y os vais a la empresa Dasnil, lo que facturó, y nadie de la Junta de Laporta en esa primera etapa le subió el sueldo a este señor. O sea, otra mentira de Bartomeu. Una más. Que lo dijo Bartomeu, no lo dijo la policía, ni un informe, ni un fiscal, no. Lo dijo Bartomeu y todo el mundo lo dio por válido. Bueno, es tan fácil como mentiros en el registro mercantil, lo miráis y os daréis cuenta que no se aumentó el pago, todo lo contrario. Pero bueno, hablando de pagos, hay una cláusula en el traspaso de Lewandowski que no está pasando por una buena racha, que está preocupado, ya os lo dije, él está preocupado porque no está siendo determinante como le gustaría ser. Un proyecto que está hecho a su medida también, porque es el crack absoluto del equipo. Lo hemos preguntado hoy en rueda de prensa, lo ha hecho Nacho a Xavi. Y Xavi ha dicho que le gusta la participación que tiene en juego, que descarga mucho balones de espaldas a portería, pero que les está costando encontrarlo dentro del área y que eso es lo que hay que hacer con un tipo tan determinante como Robert. Bueno, hay una variable que el Barça deberá pagar al Bayern por el último gol de Lewandowski. Recordad que ya os lo conté. Deberemos pagar 1,25 millones, creo que son, por el gol que Robert Lewandowski marcó en la Europa League frente al Manchester United del polaco. Mantiene el ritmo arrollador, a pesar de este pequeño bache goleador que está sufriendo. Y ya lleva 25 dianas en lo que va de temporada. Cada vez que se cumplan estas 25 dianas, había ahí un pago de 1,25 millones. Espérate, que lo que acabo de ver no era 1,15. 1,25. En estos cinco variables de bonus que hay. Uno ya se ha cumplido, que es este de los 25 tantos, que era bastante sencillo y deberemos pagarlo. Me quedo con el tema de la economía porque el Barça quiere reponer el tema de las pérdidas europeas, que ha sido complicadísimo. Esto va a ser difícil de recaudar. Y hay una nueva información que sostiene que el Barça estaría estudiando una posibilidad de realizar amistosos en tres semanas y también a final de temporada para generar ingresos masivos. Recordad que se tasaron unos 26 millones o 25 millones de euros en la planificación, que ahora son negativos porque no se llegó en su día a Champions y tampoco ahora en Europa League. Y esto va a hacer que las pérdidas sean eso, que haya un agujero ahí de 26 millones que se tendrá que tapar de alguna manera. Parece ser que el Barça estaría evaluando una posibilidad que sería disputar a algunos amistosos para conseguir ganancias. Y la plantilla, recordad que va a tener casi un mes y medio, creo que son, sin compromisos entre semana por el tema este de la eliminación. Y en este vacío, pues a lo mejor se intenta hacer amistosos o, como ya os digo, también a final de temporada para generar ingresos. No sé qué recorrido tendrá esto porque no sé si a Xavi le gustará mucho, estará muy por la labor de que puedas tener una lesión o alguna historia rara, ¿eh? Ya os digo, a mí no me parecería normal, pero bueno, también entiendo que la economía aprieta. Nos vamos ahora del Camp Nou, el año que viene, acordaos, ¿eh? Va a bajar dinero también. El año que viene va a ser más difícil de este, me da la sensación a mí a nivel económico. En fin, las condiciones del Barça para el contrato renovado de Sergi Roberto que ha levantado ampollas a mucha gente, que la gente viene aquí en el vídeo a criticar a muerte. Tiene temporada opcional y según informaciones del club se ha desvelado que el nuevo contrato de Sergi Roberto que renovará por una temporada más una pues será a raíz de según ciertos conceptos. Ha aceptado los términos de seguir cobrando todo lo que está cobrando ahora, que es mínimo, ínfimo, y que las condiciones para la segunda temporada sean disputar el 60% de los compromisos sin excluir las lesiones. Los partidos computarán en el porcentaje si al menos juegan 45 minutos. Recordad, también parecía la cláusula del Atlético de Madrid. Y, bueno, pues, Sergi Roberto ya da por hecho que solamente renovará un año porque está teniendo muy pocos minutos, pero ha aceptado las condiciones del Barça en caso de que termine siendo, pues, yo qué sé, titular indiscutible por ser el renovado automáticamente un año más. Dicho esto, ya está. Os leo. Os leo aquí abajo. Como siempre, gracias por el apoyo. Pasad buen fin de ese buenos y el domingo más y mejor que vuelve el Barça. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!